happy birthday dear gabriel hubo happy birthday to you y ya bravo cuántos años vas a cumplir gabriel felicidades te felicito de una vez felicidades te mando un abrazo y que estés bien ay no puedo ponerme aquí sí puedo aquí sí puedo espero que te la pases muy bonito el día de tu cumpleaños de todos modos te voy a felicitar en el y luego nos vemos en el próximo video